Desde la Academia Nacional de Bomberos, los aspirantes realizaron una demostración de las habilidades adquiridas en desplazamiento táctico y utilización de chorro para extinción de incendio estructural. Muy importante la participación de 40 compañeros, entre ellos tenemos la participación de 8 compañeras, en esa misión de salvaguardar la vida de las personas, proteger sus bienes materiales, contribuimos a proteger nuestro medio ambiente. Parte del contenido, la temática que miramos es principalmente salvaguardar la vida, pero muy importante hoy van a demostrar todos los conocimientos teóricos prácticos en el tratamiento, la administración, en la extinción de un incendio. La extinción de un incendio requiere mucho estudio teórico, mucho estudio científico y a los compañeros se les está formando en la administración lo que llamamos chorro, para administrar chorro en un incendio en interiores, principalmente para evitar daños. Aparte de los daños que ya están causando una combustión, nosotros formamos a los compañeros para evitar aquellos daños por alguna mala administración que se puede dar por la palificación de agua a un chorro con determinada presión. Los compañeros en ese estudio teórico práctico se les está formando para la estrategia de administrar incluso un chorro que le llamamos un chorro neblina que es para proteger a la dotación de bomberos, un chorro cortado que puede ser para administrar incluso cualquier situación de un fenómeno que se ve en una área cerrada, es la administración desde la manguera, pistero y otro equipo que va a utilizar el compañero, a ellos se les forma en una parte científica muy importante. Los incendios en la parte interna únicamente no es solamente llegar y administrar, tirar agua, lo que comúnmente le conocemos, sino que se le dan unos patrones para administrar ese chorro a los compañeros para principalmente salvaguardar su vida. Bueno, yo soy de Nueva Guinea, me integré a la Academia Nacional de Bomberos porque es un requisito que cada uno de nosotros como bomberos debemos de cumplir, de pasar por acá, porque es importante venir a conocer cada uno de los conocimientos básicos y técnicos que debemos aplicar en el terreno para brindarle el mejor servicio a la población día a día. Bueno, las atenciones que brindamos primeramente es la atención prehospitalaria básica, ¿verdad? En la que nos hemos estado preparando en lo que fue el inicio de este curso, para así brindarle seguridad a nuestra sociedad. Para Noticias 12, Gloria Campos.